¿Quién chicas aquí? ¿Ese es Miguel Antonio, uno de los amigos de acá aún? Sí, sí, yo sígueme. Mírame, por favor. Baja y pregunta qué cosa es lo que quieres. Claro, yo te espero aquí. Mírame, por favor. Miguel Antonio cree que mi interés por Octavio es puramente familiar. Pero él habló contigo, amplio, ¿así? Lo suficiente como para confirmarnos que la situación es grave. ¿Tú crees que él quiera colaborar con nosotros? Algo de hecho le está haciendo. La información que me dio es muy valiosa. Bueno, valora la situación y procede si tú lo entiendes. Pero aquí lo más importante es encontrar a Octavio. Y lo vamos a encontrar. Los mandé a citar porque tenemos una emergencia. Hay que trabajar con rapidez y con cautela para encontrar al hombre que está en peligro. Ya sabemos quién es. ¿Qué tal, Zenaia? ¿Qué tal? ¿Estás por aquí? Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Puedo pasar? Sí, sí, chico. ¿Cómo no pasa? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Bueno, dígame Mire, este personaje puede aparecer en cualquier parte del país Nosotros tenemos controlados todos los hospitales Pero nos hace falta que ustedes, como salud pública, pues Controlen los policlínicos, los médicos de familia Ojo acá Nosotros estamos en la mejor disposición de atenderlos Así que haremos las verificaciones respecto al caso Después le enviaré más fotos Ojo acá Y muchas gracias Bueno, hasta luego Oye, oye, ¿qué pasa tú? ¿Verdad? ¿A por el infarto o qué? Octavio, viejo Octavio ¿Qué le pasó? ¿Se quemó? Desapareció ¿Pero cómo fue la cosa? No te pego Pero te voy a pedir más que un favor ¿Qué pasa, mi hermano? Para mí lo que tú pidas es un deber Gracias, mamá Oye Oye Me hace falta que revitalices todos los contactos tuyos Que indagues a fondo Oye, mi Si de a quien yo espero algo aquí es de ti Sí, sí, espérate, espérate Yo tengo experiencia en esto y todo Pero aquí hay más gente trabajando en este caso, ¿no? Sí, hay más gente Pero no conocen la verdadera identidad de Octavio ¿Te das cuenta? Contigo puede ser más diáfago Bueno, bueno, dime cómo es la cosa Vamos, gran Sí, entra algo nuevo Me avisa, David Sí, capitán ¡Pablo! Encontrate algo Bueno, revisé aquí Pero no apareció nada Limpiaron bien el lugar Pero algo tiene que ver ahí, ¿no? Un papel, una pluma, algo Bueno, siempre aparece algo Pero no te hagas ilusiones con eso No, ilusiones son las que más hace falta hacer En la planta de Leyes no saben nada de nada Y lo que dijo Zenaida Bueno, ya tú lo conoces Sí Sí, claro, claro ¿Pero pudieron encontrar el dichoso papelito ese? En la basura, pero lo encontramos Mira Resolví lo de Zenaida Ven al solar después de las 10 Su chel ¿Eso se refiere a unos materiales de construcción? Sí, yo sé Yo sé lo de los materiales Si tú quieres podemos trabajar más a fondo con Zenaida No, hace falta Lo que yo quiero es saber Quién escribió el dichoso papelito este Necesito que investigues Dónde han estado estos ciudadanos Esta última semana Son casi conocidos por nosotros Son casi conocidos por nosotros ¿Tú vives aquí a Ceres? No, con suerte Yo vivo en el aire como el camarón ¿O qué estás buscando aquí? ¡Coño, taferro! ¡Coño, mi hermano! ¿Y qué? ¿Cuándo saliste del tanque? No, mi padre Salí antes que tú Pero me casé otra vez Y para adentro Pero mira En Poma ¿Qué es? Sí, 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 ahí Peña Ceres Estuve buscando una angevita Una mula otra china esa Tiene mucho, qué sé yo Calidad a tu la muerte Ah, sí, coño, ¿cómo no? No, pero oye Esa jeba está en la yuma O vas a tener que ir lejos a buscarla, ¿sabes? No, pero se piró completa Bueno, la gente dice aquí Que ella vuelve Pero oiga, no te sabes cómo es eso Cuando se va de cortar a México Es difícil, ¿verdad? ¡Ey, está enfermo, con suerte! ¿Está variado? No, no, compadre Yo si estoy enfermo es del alma No, no, te veo tomando un pomito de medicina y eso Y cumple No, 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 chico, no Esto es un preparadito Lo que pasa es que yo lo he hecho aquí Porque hay poco En primera Y en segunda Por los indeseables Son carníos No, no, no Pero usted me hambre a mis socios Y usted sí se puede dogar No, no, con suerte Yo no tomo mierda ¿Qué pasa? Mira, es lo mío porcentaje, Sere Hola Carajito, eso Mira Vamos a compartir diáframiento ¿Qué te pasa? Espérate Sí, sí, sí Ahí, ahí Arriba, meta mano No, no, no Oye, te habría invitado Oye, bueno, chévere Vamos a poner la mierda esta vez Sere, sere Sere, sere Así que la mirada Se piró Está bien, chico Sere Mira, 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 mira Te va a asustar Porque uno te ha comprado eso A ver, a ver Dale, dale Niño, rapa Mi amor No, que la me pierda Sere, rapa Tú la mierda Sere ¿Para qué tú me mandaste a buscar? ¿Cómo tú entraste? A ver, aquí está la puerta Bueno Para verte Ven acá Que sabe de tu amigo Estaba Que bueno, no Para qué No, no, no es para nada malo Es que le he mandado aviso Que quería verlo Y no ha venido por aquí ¿Y se puede saber para que tú quieres verlo? Bueno Para un negocio y comer Tú siempre no vas a ser intermediario Yo quiero tampoco, fiera Es que los negocios contigo casi siempre son fútbol Los más agradecidos casi siempre Los más fulatres de los negocios A la mujer esa Yo no estoy para discutir ahora ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, yo lo veo hasta hoy ¿Qué tú quieres? ¿Tú sabes dónde estás? Yo creo que él está con una jevita ahí Pero yo lo veo hoy ¿Tú estás seguro? ¿En acá, Fiera? ¿Cuál es tu intriga? No, ninguna intriga Lo mío es todo diafa Mira, si vea A A